Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura. Hoy tenemos en el canal el álbum de Dragon Ball Super. Esta colección de cromos de Panini salió hace unos días y como podéis ver tenemos un álbum que nos viene con 4 sobres y después estaremos abriendo otros 6 sobres de la colección. Este álbum sale, no sé si pone el precio por aquí, pero sale aquí, por 3,50 y vamos a ver qué tal está. Hace muchísimo que no abro cromos de Dragon Ball, la verdad, pero bueno, son míticos ya. A finales de los 90 salían algunas colecciones que estaban muy muy guays. Empezamos por ver el álbum, tenemos Bienvenidos, Nuevas Aventuras, La Batalla de los Dioses, La Resurrección de Freezer y Adiós. Se ve que este álbum está basado en las dos primeras películas o en las dos primeras sagas, que son la primera, la de La Batalla de los Dioses y La Resurrección de Freezer después. Vamos a echarle un vistazo a ver qué tenemos. Bueno, la primera página será una imagen conjunta que se forma con 4 cromos distintos y una pequeña explicación. Vale, veo que también tenemos por aquí el número 10, por ejemplo, estos son bolas de dragón, imagino. Y aquí el número 9 también. Vale, y un par de imágenes más compuestas. Aquí tendremos a Sayano y Super Sayano. Bueno, sí, supongo que serán en esta página imágenes de Goku y en esta de Vegeta. Son Gohan, Son Goten, Trunks, Gotenks... Tenemos por aquí a Piccolo, Krilin, Tenxin Han... Todo esto lo iremos completando. Aquí a Bills o Virus, le llaman aquí. Y Whis. Muy guays estos personajes. Bueno, Virus dentro de lo que cabe es de mis favoritos, de estos nuevos. Aquí otras imágenes, que supongo que son escenas del anime. Por ejemplo, Goku se teletransporta al planeta de Kayo y conoce al peligroso virus. Vale. Más por aquí. Aquí otra imagen compuesta. Y esto parece un desplegable. Sí. Aquí tenemos otro tipo de pegatina distinta. Se ve que creo que hay tres tipos. Unas serían las pegatinas normales. Otras son como premium, como plateadas, brillantes. Y el tercer tipo serían los Chibi. Que son, eso, los personajes estilo cabezón. Aquí tendremos unos cuantos para poner. Vale. Esto lo quitaremos de aquí. Listo. Continuamos. Tenemos por aquí, bueno, más Chibis. Este sé cuál es. No me acuerdo el nombre. Shuu. Es el perro ese ninja. Bueno. La que, bueno, que va con Meiji Pilaf. Siguiente página. Más escenas, parece. Aquí los vemos ya con el pelo azul. Kriglin, Song Gohan. Bueno. Todo esto lo iremos completando. Como podéis ver, las ilustraciones están muy, muy bien. Y esta es la última página ya. Tenemos aquí para ir marcando los cromos que consigamos. Hay 180 en total. Aunque es curioso, aquí llega hasta el 140. Así que tal vez el desplegable este, supongo que se puede quitar también. Por eso lo han puesto aquí en medio y tendría desde el 140 hasta el 180. Vamos ya con los sobres, que será lo más interesante. Tenemos dos diseños de los sobres. Unos son con Freezer y los otros con Virus. Obviamente, de las dos películas. Empezaremos por este mismo. Y a ver, primer sobre de hoy. Creo que vienen cinco cromos en cada sobre. Vale. Ole. Por lo que puedo ver, el primero ya es Premium. Es Gotenks. Muy, muy guay. Efecto espejo, como podéis ver. Un Wiz, también muy guay. Una imagen de estas que es compuesta. Freezer. Y otro Wiz, con Goku. Muy, muy guay. Este ha sido el primer sobre. Iré separando las que son Premium. Y segundo sobre. Empezamos con otra carta Premium, que será Piccolo. Continuamos con Virus. Este Wiz. Con... No me acuerdo, creo que esta era Bulma, la esposa de Vegetta. Wiz. Otra vez. No sé si era la misma imagen y todo. A ver, no. Como podéis ver, son dos imágenes distintas. Y otra imagen compuesta. Pasamos al tercer sobre. Ole. Están tocando cartas brillantes en todos los sobres. Pero creo que no tiene por qué ser así, que algunas veces no saldrán de estas cartas brillantes. La primera... Bueno. Goku, esta imagen supongo que es de la resurrección de Freezer. Porque es la peli que no he visto de las dos. Aquí tenemos el tercer tipo de cromo. Que serían estos personajes estilo Chibi. Y como podéis ver, tienen aquí las líneas para despegar esta pegatina. Podríamos hacerlo desde aquí directamente. Pero bueno. Después ya la pondré en el álbum. Después continuamos con Vegetta. Super Saiyan Blue, creo que se llaman estos. Cuando son... Con el pelo azul. Otra imagen. Esta es de tres partes. Y por último, son Goku. Muy, muy guay. Vamos con el siguiente. No sé yo cuántos sobres habrá que abrir para completar un álbum de estos. Bastante curioso este símbolo. Sé que me suena a haberlo visto. Aquí, por ejemplo, lo llevo en el traje. Pero no sé a cuento de qué es. Sé que es nuevo de Dragon Ball Super. O por lo menos a mí del Dragon Ball Z antiguo no me suena para nada. Así que aquí está. Vale. Se queda por aquí. Y tenemos también a Freezer en forma chibi. Muy guay. Un Son Goku... Esto del pelo como rosa. No sé si era lo de Kai. Kai o algo así. O es Super Saiyan God. No me acuerdo muy bien. Y... Bueno. Otra. Y Son Goku. Aquí lo tenemos en dos fases distintas. Me tendré que mirar ahora. Me he quedado con la curiosidad de si es Super Saiyan God o es eso. La versión de Kaiyo. Vale. Siguiente. Ole. Ole. Son Goten. Super Saiyan 1 parece. Con el pelo amarillo. Otra imagen compuesta. Otra. Otro Whis. Este ya lo habíamos conseguido hoy. Y la parte de abajo... No sé si... No. No he encajado con ninguna de estas creo yo. Por poco. Pero no. Nos quedan creo que los cinco últimos. Llevamos la mitad. Empezamos por una bola de dragón. La de siete... La de cinco estrellas. Otro Whis. La tercera vez que sale este diseño. Vegetta. Otro Vegetta. Y... Son Gohan. Ahí con un... Chan de alto flama. Vamos con los cuatro últimos. Ole. Esta está muy muy guay. Virus versión premium. Otra compuesta. Goku... Versión chibi. Esta ya la teníamos. Y este diría que sí. Skrillin. Vestido de policía. Intentaba ver que ponía en la placa. SCPD. Lo que no sé es... Lo de ese. Que ciudad es. Pero bueno. Pasamos a la siguiente. Empezamos con Vegetta. Un Super Saiyan Blue. Con el pelo azul. Está muy muy guay. Otra compuesta. Este no me acuerdo si era Yamcha. Creo que sí. Y Son Goku otra vez. Muy muy guay al fondo también. Rojo y azul. Triunfa mucho. Dos últimos sobres. Empezamos con Son Goku. Versión muy parecida a esta. Bueno. Cuesta de que se vea. Pero os hacéis a la idea. Este era... Majin Buu. Aquí Krilin. Fui a Tortuga. Etcétera. Una compuesta. Y aquí... Virus luchando contra Piccolo. Tenshinhan. Y esta imagino que C-18. Tal vez. Nunca sé cuál es la C-17 y cuál es la C-18. Pero os hacéis a la idea. Último sobre de hoy. Empezamos con Goku. Continuamos con Freezer. Un Vegeta de Chibi. Aquí... Diré Son Gohan pero no me acuerdo la verdad del tío con gafas quién era. Y otro Goku. Muy muy guay. Ya hemos conseguido estos dos con el pelo azul. La verdad es que hemos conseguido bastantes de las cartas que quería. Pero seguiremos abriendo sobres hasta conseguir la colección entera. Si os ha gustado y queréis que suba más, a lo mejor abriendo 20 sobres o algo así, dejadme un like y dejadmelo en comentarios. Nos vemos muy pronto. Adiós.